Muchas gracias, es Raquel Mejía, compañeros en estudios, y muy buenas noches, Honduras. Para poder aclarar esta situación, la cual era presentada en HCH Matutino esta mañana, nos acompaña el gerente general de COINFA, él es Andrés Zelaya. ¿Cómo está la condición financiera, o mejor dicho, la salud financiera en COINFA? Se alega que por más de ocho meses a los empleados no se les ha acreditado y hay salarios atrasados y que han manifestado que esta entidad está embargada. ¿Cómo reacciona al respecto? En primer lugar, gracias por darme la oportunidad de réplica, eso habla mucho de ese gran medio informativo y gracias al abogado Matamoro y a la alianciada Alejandra por darme esta oportunidad. La idea de hacer mis declaraciones de un momento es con el objeto de establecer polémica en relación con lo que es nuestros compañeros empleados y nuestra persona, y desde luego las demás personas que ocupan COINFA. Desde luego de que en cierta medida, y es claro, a ellos se les adeuda su pago, y qué pesar, porque en cierta medida siempre se ha tratado de cumplir. Pero nosotros siempre, como es natural, nuestro principal cliente, como es el gobierno y a través de su institución, la ENE, pues ellos también enfrentan sus problemas, desde luego, desde ya días, es decir, embargos, intervenciones, la anterior y la actual, y debido a eso, pues también tienen sus inconvenientes. Y ese inconveniente se transmite, desde luego, a nosotros, que somos la empresa contratista de ellos. Sin embargo, reitero de que sí se les debe, pero no esa cantidad de meses como ellos manifiestan. Inclusive, permítame aclararle, alianciada Alejandra, que en el mes de diciembre fue nuestro personal ejecutivo de Acate, Ucigalpa, y se hizo un censo de personal, y no es cierto que hay ciento y pico de empleados. Es más, el promedio puede andar en unos 70 empleados. Y reitero, se les debe todo eso, y qué pesar todo eso, que esos compañeros empleados necesitan su dinero, como todo el mundo necesita su dinero. Pero siempre surgen inconvenientes. La otra cosa que, en cierta medida, no es correcta, de acuerdo con las declaraciones de nuestros compañeros, es el hecho de que, en cierta medida, nosotros hemos andado viajando con dinero del cajón. No es cierto, e inclusive, yo creo que eso es un poco temerario, porque no existen ninguna prueba que podía involucrarnos en esos viajes. Ahora, entonces, si no son ocho meses, ¿cuántos meses se les adeuda? ¿Y el Estado ha cumplido, les ha hecho el desembolso COINFA? Pues, tal como lo manifesté anteriormente, se les debe un promedio cuatro meses. E inclusive, también, el Estado, en esta oportunidad, la ENE, siempre ha sido anuente, de acuerdo con los sub-ejecutivos, principalmente, de los gerentes anteriores, y el que salió, el ingeniero Deras, de que, en cierta manera, manejó muy gerencialmente esa empresa. Sin embargo, nosotros, desde el mes de diciembre, el 3 de diciembre, exactamente, metimos estimaciones de septiembre y octubre, y hasta la fecha, por los inconvenientes que ya mencioné, todo eso, no nos ha hecho efectivo. Sin embargo, ellos están anuentes, todo eso, y luchan a diario, porque ese pago se haga lo más rápido posible. Otra situación, es correcto, nuestro personal no está ahorita ya en el cajón. Pero, ¿por qué? Porque, igual que ellos, no se les ha podido pagar también, e igual que ellos, están en la misma situación, unido a que, en cierta medida, la mayor parte de nuestro personal allá, son personas muy pasivas, y desde luego, muy necesitadas de su pago. Sin embargo, como mencioné anteriormente, la situación física de nuestros empleados, en cierta medida, no era muy conveniente su permanencia por allá, por su integridad física, y que, como consecuencia de eso, se tuvieron que venir. Concluyo con esto. ¿Quién debe de hacerles el desembolso? Finanzas, la Secretaría de Energía, ¿a quién le compete para que ustedes puedan realizar el pago de estos cuatro meses, al menos estos 79 empleados? Desde luego de que, como es conocido por todos, todos los pagos del gobierno se hacen a través del sistema CIAFI, e inclusive se puede comprobar que todavía no han abierto el CIAFI en todas las instituciones del Estado. Otra situación que quiero aclarar todo eso, es la siguiente. Nuestra empresa fue fundada desde 1991, todo eso. Y es cierto que, en cierta medida, como todas las empresas, enfrentan problemas, desde luego. Pero nosotros, siempre le hacemos frente a nuestras obligaciones. Y no es cierto, tampoco, que estamos embargados por ferreterías y proveedores. Ningún proveedor, ninguna ferretería nos ha embargado. Y, hasta el momento, desconocemos si hay alguna intención. Porque, eso sí, no lo podemos asegurar. Pero, hasta el momento, no hay ninguna, embargo, de ningún tipo. Sí, la escucho, abogado. Aquí, lo único que quieren saber los trabajadores, ¿cuándo le van a pagar? Puntualmente, estimado Andrés, ¿cuándo entonces se va a acreditar el salario a estos 79 empleados? Pues, la respuesta, la sigo sosteniendo todo eso. Inmediatamente, que, eh, nuestro, buen cliente, el ENE, nos sabe efectivo, procederemos a hacerlo, como lo hemos hecho anteriormente. Gracias, y buenas noches. Si no tiene ninguna otra pregunta, una vez más, le agradezco que me den esta oportunidad, para no entrar en polémica, con ninguno de los, de nuestros compañeros empleados, allá, todo eso. Pero es necesario decir la realidad, y cuál es nuestra verdad, de acuerdo con lo que es la gerencia general, y el representante legal de COINFA. Son parte de las declaraciones, abogado, otorgadas por Andrés Zelaya, quien es el gerente general de COINFA. Si no tiene consultas, junto a Cristian Herrera, regresamos a los estudios. Buenas noches. Bueno, muchas gracias. Ahora, la Emprenda Nacional de Energía Eléctrica, dije que ya les pagó. Él dice que hasta que les pague la Emprenda Nacional de Energía Eléctrica. Pero, ¿cuándo le van a pagar? Lo que quieren saber los empleados es cuándo les van a pagar, cuándo les van a hacer el efectivo. Vamos a estar pendientes de este caso. Mientras tanto,